Thresh es probablemente el soporte más divertido con el que armar estrategias en League of Legends. Estadísticamente, es el soporte más jugado de cada temporada desde su lanzamiento en 2013. El lanzamiento de Thresh hizo historia como el primer soporte versátil de Riot para armar estrategias e inmediatamente se convirtió en uno de los campeones más populares del juego. Thresh no solo es el soporte más popular, sino también el soporte con el que todos los tiradores quieren jugar. Su conjunto da lugar a una variedad dinámica para armar estrategias y sus compañeros pueden jugar con todas sus herramientas, pues son súper interactivas. La sensación por la que resulta tan divertido jugar con Thresh es difícil de describir, pero si alguna vez has jugado con un buen Thresh, sabes de lo que hablamos. Dicho esto, ahora te enseñaremos todo lo que debes saber para ser una estrella con Thresh. Esto es lo que revisaremos. Estilo de juego, picos de poder, combos, tips y consejos, runas, objetos y orden de habilidades. Empecemos con tu estilo de juego. La mayoría de los jugadores cree que Thresh es un soporte ofensivo y que ese es su trabajo. Aunque sobresale al conectar ganchos para forzar enfrentamientos durante la fase de carriles, también puede conservar ese estilo de juego en el juego medio e iniciar peleas en equipo. Pero hay más formas de jugar con Thresh. Thresh también es increíble para lograr asesinatos durante la partida. Con un buen control de visión, Thresh puede derrotar fácilmente a sus enemigos con sus ganchos, lo que te puede llevar a la victoria. Si juegas con una composición para hostigar y tu equipo no necesita enfrentamientos, podrías jugar más a la defensiva en la retaguardia con tus frágiles acarreadores al protegerlos con despellejar y darles linternas como herramientas de escape. O si eres un verdadero soporte dispuesto a sacrificar su vida en cualquier momento, entonces Thresh es por mucho el mejor soporte para salvar a sus compañeros de situaciones terribles e invertirlas de forma favorable para su equipo. Esencialmente, Thresh puede hacer de todo, dependiendo de lo que tu equipo necesite. Iniciar peleas, proteger al acarreador y crear emboscadas. Pero espera, si Thresh puede hacerlo todo, ¿Thresh está OP? Bueno, sí, si lo juegas bien. Thresh es más difícil de dominar que la mayoría de los soportes, pero al lograrlo hay grandes recompensas. En este momento, Thresh tiene una tasa de victorias promedio del 50.1%, pero para los expertos de Thresh, esto asciende hasta casi un 60%. Para tener contexto, los que se especializan en algún campeón usualmente solo suben su tasa de victorias un 5%, o menos que el promedio. Ya que entendimos mejor la forma de jugar con Thresh, vayamos a sus picos de poder. Sin duda, el primer y más evidente pico de poder de Thresh es el nivel 2. Todos sabemos lo que puede hacer Thresh en ese nivel. Se sabe que su gancho con despellejar es letal. Pero hay una gran diferencia entre los jugadores promedio de Thresh y los especializados cuando se trata del pico de poder de nivel 2, el cual es como juegan en nivel 1. El nivel 1 de Thresh es más poderoso que el de la mayoría de los soportes al empezar con despellejar, pues es como si jugaras con dos habilidades en una. No solo te otorga un fuerte control de masas, sino que también potencia tus autoataques. Un autoataque totalmente mejorado tarda 10 segundos en cargarse. Sube de nivel despellejar 10 segundos antes de que inicie el carril y podrás comenzar la fase de carriles con un gran autoataque al enemigo. Combina eso con el lanzamiento de despellejar y tus oponentes cederán el control del carril por lo poderoso que son tus intercambios de nivel 1. Atacarlos un poco con tu nivel 1 también te prepara a ti y a tu tirador para castigarlos al llegar al nivel 2 con un enfrentamiento letal. Tu próximo pico de poder clave llega al nivel 6 con tu definitiva. La caja. La caja tiene 5 lados, cada uno ralentiza el 99%, lo que hace que prácticamente no se pueda mover. Tiene un daño básico particularmente alto y a menudo tomarás por sorpresa a las personas con el daño de ráfaga que genera. Su definitiva también desbloquea el combo letal característico que debes aprender y te lo enseñaremos más adelante en la sección de combos. El pico de poder final es el primer objeto comprado de Thresh, botas de rapidez. Las botas no se escuchan como algo importante, pero las de rapidez desbloquean otro nivel de poder para Thresh. No solo le permiten moverse por el mapa mucho más rápido para emboscar y hacer jugadas, sino que es muy inusual que los campeones compren botas como primer objeto en la fase de carriles. Esto vuelve a Thresh muy veloz con respecto a sus oponentes, con lo que solo debe caminar y usar despellejar para iniciar enfrentamientos y así eliminar la incertidumbre de si un gancho conectará o no. Bien, conocer tus picos de poder es importante, pero ahora abordaremos los combos que harán tus enfrentamientos lo más exitosos posibles. Primero, queremos abordar un error común que vemos entre los jugadores de Thresh en el o bajo. Parece que cuando conectan un gancho, siempre lo usan para entrar de cara a las peleas. Esto no siempre es lo correcto y, por lo general, es la estrategia incorrecta. Si conectas un gancho a tu oponente, en lugar de tomarlo de nuevo, deberías conectar el gancho, usar la definitiva y despellejar al oponente contra ella. Esto asegurará que todo tu daño y control de masas salgan de tu gancho sin tener que correr peligro al hacerlo. Claro, si quieres usar tu linterna con un compañero para llevarlo al combate, como tu Ekarim entrando por una emboscada, sin duda, toma tu gancho y ayuda a tu aliado con la linterna para darle mayor distancia. Hablando de usar la linterna con tus compañeros, abordemos los dos combos que deberás saber para hacerlo. Primero, está Destello más Linterna. Arroja tu linterna, espera a que tu compañero la tome y usa Destello para adelantarte para llevar a tu compañero sobre el enemigo. Es una excelente forma de asegurar asesinatos. Cuando ya tengas práctica, puedes empezar a incorporar el combo más extravagante de Thresh que a todo jugador le gusta usar en sus montajes. Cuando tu compañero esté muy lejos para tomar tu linterna de inmediato, puedes conectar tu gancho a tu objetivo, usar Destello hacia atrás, lanzar la linterna a tu aliado, asegurarte de que pueda tomarla y llevarlo hacia tu oponente. Solo recomendamos este combo si estás jugando en dúo o si tu compañero ha demostrado que siempre toma la linterna cuando la lanzas. Se siente genial usar todos esos combos, pero hay un problema. Conectar el gancho en primer lugar. Abordaremos algunos tips básicos que todo jugador de Thresh usa para conectar sus ganchos con mayor probabilidad. Este combo es un gancho fiable. Es muy útil para enfrentamientos de nivel 2 que mencionamos antes. Cuando te acerques a tus oponentes para usar Despellejar, estarás justo sobre ellos. La mayoría de los jugadores usará Destello para evitar tus ganchos en el nivel 2, así que lo que quieres en ese momento es lanzar tu gancho en un ángulo que apunte no solo hacia donde está tu oponente, sino hacia donde podría aparecer tras ese destello. Así. No olvides que puedes predecir las múltiples direcciones en las que utilizarán su destello. Si utilizas Destello justo sobre ellos, en realidad no importará el ángulo de tu gancho en tu predicción, ya que, de todos modos, impactará en el lugar en el que estén inmediatamente. Thresh también puede hacer fintas por la forma en la que funciona su animación de gancho. Sin importar el lugar a donde Thresh lanza su gancho, siempre empieza a prepararse mirando hacia el mismo lado que antes de lanzar el gancho. Por lo tanto, al querer conectar un gancho a alguien, si corres hacia un jugador, se asustará al pensar que lanzarás tu gancho sobre él. Mientras te preparas, tal vez el jugador 1 esté asustado tratando de esquivar el gancho, mientras que todo ese tiempo tú en realidad estabas preparando para lanzarlo al jugador 2, que ni se había percatado. Ahora que ya abordamos los combos de Thresh, revisemos algunos de los consejos más conocidos que usan los mejores jugadores de Thresh. Primero, analicemos los mejores consejos de la linterna. Cuando te vas a enfrentar en un 2 contra 2 y sabes que tu enemigo no tiene visión, puedes usar una linterna detrás de ti para que parezca que tu junglero va a emboscar mientras te enfrentas. Esto asustará al enemigo mientras trata de retirarse, lo que significa que ganarás el intercambio o conseguirás asesinatos que de otra forma podrías perder en un 2 contra 2. Después, tenemos teleportación más linterna. Este es algo específico, pero si estás en dúo y quieres armar una buena jugada de teleportación durante una pelea, puedes lanzar tu linterna a la retaguardia para preparar una teleportación para tu kenen y lograr la definitiva perfecta. Esto es muy específico, ya que flanquear sentinelas sería mejor para sorprender al enemigo, pero es útil saber que puedes usar tu linterna para una teleportación. Deberías saber también que tu linterna puede funcionar como sentinela para campeones como Jax y su Q, la W de Lee Sin y la E de Katarina. También hay bloqueos con linterna. La linterna de Thresh es un pequeño obstáculo que los jugadores enemigos no pueden atravesar. Cuando bloquea suele ser irrelevante, pero es lo suficiente como para evitar que alguien llegue a su torre. Esto podría obligar a tu oponente a caminar por el otro lado de la torre, por lo que sería más probable conectar tu gancho. Tu linterna también otorga visión. Usar tu linterna para revisar zonas peligrosas que debes vigilar es un tip que nunca debes olvidar. Por mucho que nos guste conectar ganchos a jugadores enemigos, hay más formas de usar el gancho de Thresh. Cuando te encuentres en una situación peligrosa, recuerda que puedes conectar tu gancho a un campamento de la jungla o a los súbitos para alejarte del peligro. Como consejo final, tenemos uno esencial para el uso de despellejar. Contra algunos campeones, puedes usar despellejar para convertir su vida en una pesadilla. Si lo usas para interrumpir la E de Zack, el combo de Jarvan y el salto cohete de Tristana, puedes cancelarlos totalmente. Para tener consistencia, piensa en los desplazamientos que puedes interrumpir durante la pantalla de carga y guarda tus usos de despellejar para esos momentos importantes. Esos son todos los combos de los que hablaremos. Revisemos tu configuración como Thresh. Para runas, usa Réplica, Fuente de Vida, Coraza Ósea e Inquebrantable. Para tu runa secundaria, usa Destello Hextech y Perspicacia Cósmica. Como soporte ofensivo, es recomendable que busques posibles enfrentamientos con Destello Hextech. Respecto al armado de objetos, esta es la ruta de armado principal que debes ejecutar en la mayoría de las partidas. Thresh no es la excepción a la regla de que, como todo soporte ofensivo, siempre querrás comprar las botas rápido. Así que asegúrate de completar las botas de rapidez como tu primer objeto en cada partida y las botas de mercurio si el equipo enemigo está lleno de control de masas. Tu primer objeto básico debería ser Convergencia de Seque. Tiene todas las estadísticas que Thresh necesita para funcionar. Armadura y resistencia mágica para ayudarte a mejorarlo en la fila delantera. Reducción de enfriamiento para usar el gancho más seguido, maná para enfrentar los problemas de maná de Thresh en el juego temprano y además de una gran pasiva que le ayuda a otorgar asesinatos con su tirador. Tras esto, le siguen objetos como Promesa del Caballero y Radicario. Y no olvides comprar dos sentinelas de control al estar en la base, para impedir la visión, lo que favorece a tu plan de juego de lograr asesinatos en el juego medio y tardío. Para el orden de las habilidades, coloca dos puntos en la E, luego maximiza la Q y la W. Tal vez esto te parezca algo raro, pero los puntos en la E ayudan a Thresh a infligir más daño en el carril. Los jugadores de Thresh suelen recomendar colocar de dos a tres puntos en su E antes de maximizar otras habilidades, solo como ayuda para lograr asesinatos de forma más consistente durante la fase de carriles. Eso ha sido todo por esta semana, gracias por sintonizarnos, me despido, soy Corsario, adiós.